Uy, 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 negra y como dice papacheco Yo me despido con un guayabo muy grande, llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande, llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen, después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen, después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Carmencita, yo te quiero, si me niega tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero, si me niega tus caricias yo me muero Carmencita, y es verdad que estás haciendo surgir corazones No se que tiene Carmencita que me niega, el remedio para curar mi sufrimiento No se que tiene Carmencita que me niega, el remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate este tormento Carmencita, yo te quiero, si me niega tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero, si me niega tus caricias yo me muero Ay, 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 ay Y como dice Ay, 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 ay Ay, 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 ay